Ya tenemos aquí a nuestro paciente José operado, no hace ni 24 horas que salió de quirófano, o sea, llegó a las 9 o así, ¿no? A las 9 de la tarde, de la recuperación y demás, no es que la cirugía fuese larga, sino que tenía una recuperación de la anestesia general y demás, y se demoró un poquito, pero anoche estaba caminando. Sí, cosa que me llamó la atención. Primero, el miedo que tenía a estar a andar a las pocas horas de operarme, ¿no? Claro. Pero, bueno, hay un dato que salí con la amuleta, y cuando me di cuenta, digo, esto no va a pagar nada. Y me puse a andar a las 12 de la noche, aquí, en la habitación y en la entrada y tal. ¿Y de dos? Entonces, no dormí, un dolor ninguno. ¿Un varo un poquito, con los más de la vida? No, no, no sentí nada. ¿Un poco? No sentí nada. Y esta mañana, concretamente, también me he dado un paseo por aquí, durante lo menos 10 minutos, un cuarto de hora, y perfecto. Pues nada que ver, los síntomas que tenía antes de la operación, bueno... No sé si ha dado más... Un metro y tal, no ocurrirá, pero... Eso se verá con el paso de los días, y más, con el paso de los días, normalmente va mejor. ¿Qué? Porque la inflamación que tiene ahora, también genera la presión y demás, y ¿sabes? Eso se verá con el paso de las horas y dos días, irá mejor. Los medios tendrán sus conexiones como debe de tener, recuperará una musculatura que quede un poco asociada, y todo irá mejor. ¿Y cómo normalmente van las cosas? Lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, ¿vale? Muchas gracias. Y gracias por la confianza, y... Sí, sí. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias a vosotros también. Además, ha salido fenomenal, o sea que... Yo lo recomiendo. Muchas gracias, José.